Música Dice Poliwar, a mi me la decora mi señora, mi no me meto. Bueno, mira, María en eso es bastante buena, así que me le haría caso a ella. Bueno, yo le diría, mira, toma, yo le diría a María, mira, toma el dinero y haz lo que quiera. No, no, tampoco. Que quede, mientras quede bonito, tú tienes libertad de hacer lo que te dé la gana. Eso sí, que me deje un espacio para mí, ¿no? O sea, me deje un espacio, pero bueno. Bueno, y... Acabamos de empezar, acabamos de empezar ya, así. No me apetece entrar ahí. No puedo correr. Ah, sí puedo correr. Bien, bien, bien. Bueno, coger. O sea, esto se le puede llamar correr. Vamos, el trote cochinero le llamo yo. Vale, un bonito todo. Por aquí no hay nada más. Ok, vamos a ir cogiendo cosas. Una nota. Una musiquilla. Por fin hay algo de música. Me alegro de haber recogido todo este equipo raro del hospital y tan pronto como año. No, no vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a abrir la puerta roja. Que si me gusta el juego, tiene mucho antibajo, ¿no? Pero yo con la gente que lo esté gozando, pues está bien. Yo me meto mucho con él, pero ¿por qué me lo paso bien metiéndome en el canal? ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, muy bien. Anda, una bolsa. Vamos a cogerla. Una bolsa de los Luciarnagas. Qué bien. Vamos a ver esto. ¿Qué me va esto? Ropita. ¿Que si hables sobre Microsoft cerrando Mixer? Sí. Tampoco hay mucho de él, pero sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Subo el volumen. No, está así. Yo fui uno de los que quisieran ir tres en contrabandista. Y la chica. Dijeron que, aunque la encontrásemos solo de milagro, haciéramos con otra persona inmune. Saluda a todo el mundo. Con los siete meses. Gracias, Skyler. Dijeron que, aunque la encontrá a todo el mundo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Te ocurre escaparte en plena noche? No he podido. Sé que no va bien el cable. Por favor, dime algo. Por favor, dime algo. Puedes irte dejándome una nota ahí. Claro. Te quiero, cariño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime. No, no, por favor, no, Eli. ¿Qué pasó aquí? Qué pesada que es Eli, qué pesada que es, cariño. Qué pesada que es, niña. Qué pesada, cariño. Eli es muy pesada. Dios mío, el ruido de la prensa. Y como vuelvas a mentirme, me voy. Como vuelvas a mentirme, me voy. Y no volverás a verme nunca. Oye, ¿por qué Eli es así? ¿Por qué es así? Pero si me dices la verdad. Que te diga la verdad. Te digo la verdad. Volveré a Jackson. Sí, te digo la verdad. Ja mía, ¿quieres que te diga la verdad? Sea lo que sea. Mira qué vas a cojón, mira. Esa niña más pesada que sí por recién comido, ¿cierto? Una adolescente inmadura. Siento que Joel, el pobre, tiene una pinta desastrosa en este juego, ¿eh? Cuéntamelo. A mí me vas a traer que es la primera parte. Está ahí. Joel. No puedo, no puedo, no puedo. Y no te lo cuento. No puedo, no puedo, no puedo. Me he cargado. Me he dicho que creas la vacuna. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Te habría matado. Se lo está comprando. ¿Qué pasa? Y los detuve. A ver, Eddie, dale un abrazo y bésalo. Pero bésale, no en la cara, en los pies. Le tienes que besar en los pies por haberte salvado. ¿Qué haces? Madre mía. Madre mía, ¿qué? Madre mía, ¿qué? ¿Cómo que madre mía? ¿Cómo que madre mía? ¿Por qué? No, no me toques, joder. ¿Qué? Que no me toques, joder. ¿Pero qué dices? Volveré, pero... ¿Volveré, pero qué? Se acabó. ¿Se acabó qué? ¿Se acabó qué? Yo le decía, niña, tú quieras de verdad que te pueda matar, pero yo qué sé, que te mate aquí. Ya no hay vacuna, pero bueno, si quieres lo hago. No es lo que quería. No es lo que quería. Mira que los cojones. Es que qué tontería, por Dios. Qué tontería. Qué tontería. Qué tontería. Qué tontería. A ver si nos vamos a poner tontos. Espera este momento. Está durmiendo. Sale durmiendo. Sale su cuello clavícula. Se está levantando. Está haciendo así con la boca. Sale... Uy. Uy. Sale su espalda. Está amabullada. Dice por igual. No sale nada. Entonces lo dejamos. Vale. Gracias. Está cogiendo un fusil con la mira a infrarrojo. Pero ya no es por nada. Pero es que no sé muy bien quién es el guionista o quién se ha pensado que cualquiera reaccionaría así. O sea... Pero si le ha salvado la vida. Pero si le ha salvado la vida. Si le ha salvado la vida. Y encima se cargan a Joel. Y Nael y reaccionan así. ¿Por qué? Yo sí. ¿Por qué? Además que hizo bien Joel. La humanidad no dice ser salvada. Que le den por culo a la gente. Cojones. Anda ya, hombre. Es mucho tonto suelto. Aquí que sobreviva el maldito. Cojones. Mira, Joel. Tu favorito. No te voy a matar yo a ti. ¿Para qué ahora salves a la gente? Porque sí. No, que no, que no, que no, que no. No, que no, que no. No, que no. ¿Para qué ahora salves a la gente? ¿Para qué ahora salves a la gente? Esto es terrible. No me gustaba. No me gustaba. No. No me gustaba lo que pasaba. ¿Para qué tú no me gustaba? No, no me gustaba. Dina. Dina. Jersey. Dina, Jersey. ¿Dónde cojones está ahí? Vamos. Dina, Jersey. ¿Dónde está ese par? ¿Dónde está ese par? Bueno. Eli, yo no te digo nada, ¿eh? Yo no te digo nada, Eli. Pero me parece... Me parece que están fucking fusion. Me parece que están fucking fusion. Están molestando al feto. Sí. Lo siento. Lo siento, Eli. Lo siento, Eli. Pero me parece que Dina está ahí. Yo no digo nada que otro se sabe. Hostia, ¿no? Está pasado. Ah, sí. Están en el mismo sitio donde la dejé. Dina. 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 Ah, coño. Están en el mismo sofá de siempre. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Anda, le hemos puesto la manta esa, que no tiene más pulgas porque no puede. Se la hemos puesto a que le pique un poquillo. Que le pique, si es posible, ¿no? Vamos para allá. Una mala noche. Parece Doña Rogelio y Alavina, efectivamente. Hasta le cuesta no vomitar. Hasta le cuesta no vomitar, eh. Hasta le cuesta. Debiste llamarme. Debiste llamarme, claro que sí. Que no te llamamos, Eli. Está embarazada. Está embarazada, sí. ¿Sí? ¿Sí? Que te lo diga ella. Sí. ¡Ay! Está embarazada. Está embarazada, eh. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. ¡Ole! Necesita cuidados, que no podemos. ¡Ole! Ahí, ahí, ahí. Lo sé. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero no puedo dejar a Tommy. No puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Está aquí por mi culpa, eh. Podría llevártela tú. La situación le daría todavía pronto, todavía pronto. Yo dije que un 5, pero había un cajón y estaba vacío y dije un 4. A mí lo de los cajones vacíos. Vamos. A por Tommy. Y si en este juego, bueno, de lo malo que es, bueno. Ese acuario de que te ha nadado. Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Ah, vamos allá. Vamos a esperar allí, hombre. Vamos. Toma, toma. Entonces, ¿dejaremos sola a Dina? Sí, la verdad es que es una enorme idea. Son órdenes. Son órdenes. Son órdenes. Vale. Las tenemos que dejar. Pero vamos a ver. Digamos. Algunos de los chasqueadores o algo así, se la caiga. Es un mal agente. Es un gentuzo. No la deja sola, chiquilla. La vaya a dejar su la embaraza estando mala. Hola, Diego. Pero, ¿cómo la vaya a dejar su la embaraza? Pero, pero, vamos a ver. Tienes que cerrarnos la puerta. Dice, no quiere ser el padre. Está claro. Esto está claro. Y dice, que le traigan un porro a Dina. ¿Otro más? En el escenario así, como siempre. Y hernita, por todas partes. Y hernita. Anda. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero vamos a ver. Pero, vamos a ver. Pero, ¿por qué el Krunschman? Pero, ¿por qué me lo está poniendo tan difícil? Pero, ¿por qué me lo ponen tan difícil? Pero, ¿por qué me lo ponen tan difícil? O sea, primero la reacción, primero la reacción, primero la reacción de Eli ante lo que le cuenta Joel. Es que, es que, es que, es que, es que, pero lo de Dina. Lo de Dina. Bueno, a ver, Dina, ¿por dónde es? A ver. Vamos, por aquí, ¿no? Vamos, por aquí. Yo te sigo, ¿eh? Venga, ayúdame. Te ayudo. Vale, sube. Vale. Vamos, dale. Vamos, sube. Vamos. Vale. Vale. Gracias. Por subirme. Meu amor. Ay, Dios mío. Increíble. Increíble. Gracias. Gracias por ver el video.